Coordinación interinstitucional, apoyo de grupos voluntarios y la integración de un plan de acción para la reducción de riesgo desde el año pasado. Capacitando así a trabajadores, comerciantes y expositores. Fue el soporte para que la Expoferia de Bandería 2024 se tuviera saldo blanco, comenta la directora, Sara Mejía, responsable de Protección Civil Municipal. Sí, afortunadamente dentro de lo que a nosotros nos corresponde en la prevención de riesgos, trabajamos con todos los comerciantes. Desde diciembre los empezamos a capacitar en uso y manejo de extintores, fugas de gas. La importancia de tener una buena instalación eléctrica de gas, además de que en las instalaciones eléctricas fue por porcional calificado del mismo ayuntamiento. Tuvimos un plan operativo, una reunión previa con toda la fuerza de tarea antes de que iniciáramos la feria y de esa manera, aunque nosotros teníamos un plan operativo, pero lo fortalecimos con toda lo que es la experiencia de cada una de las corporaciones, desde tránsito del Estado, transporte, seguridad pública. Cada uno de ellos pues fortaleció este plan operativo y pues el resultado fue un saldo blanco. El trabajo fue constante en los más de 18 días en que se celebró la Expoferia, tanto en la instalación como en el retiro de expositores. No se registraron incidentes en que se tuviera riesgo la vida de visitantes, organizadores o los propios expositores. Luis Antonio Ortega, RTV, más noticias.